Se que, eh, mazo, me, yeah, ey, ey Me tira y anda mazo, me, ey, me tira y anda mazo, me Frontea y anda mazo, me, uh, los temas anda mazo, me, ay, mazo, me Me tira y anda mazo, me, uh, me tira y anda mazo, me, ey Me tira y anda mazo, me, tuh, tu complejo es mazo, me, creando empleos sin pedir resumen Los míos adelante también, amen Tus putas cerveiditos van a comer A todos que las malas tiran, aquí se cora mientras se respiren Desde que salí me tienen en la mira Se hacen los locos, pero en el fondo me miran, uh Pi, que hacen las hormigas, shisa Tirándola al león, esa amargura no baja con ron Es como San Juntin en la novena y este ronrón, wow Haciendo dinero es lo comercio con palabras Y en ustedes no salen de su propio terreno Pero viven pendiente al éxito ajeno Mazo, 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 pero negro que le paso Busco un caso, aunque yo siempre la rechazo La jota salió del vaso, oh Una carta menos en el mazo, oh No me importa que me tire Sé que quieren promoción El blanquito no es fácil Así que no queda opción Acá nos sobra la energía Ya le baja la tensión Con un combo que te sube, sube, sube la tensión Es ella así, anda, me asome Y eso que la vi de lejos y ni me asome Pero tiene una actitud que la vale por tres Es decir, acusó por el crudo y me dame un fernet Me tira y anda, me asome Ey, me tira y anda, me asome Frontea y anda, me asome Los temas andan, me asome Mazo, me Me tira y anda, me asome Me tira y anda, me asome Ey, me tira y anda, me asome Tengo prado todo con mi blow, bitch Cash, 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 baby, I'm rich Todos los niños saben que no tengo límites So, 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 fuck, baby, hello, kitty Tú eres Mazo, me, tú eres miti, miti Tú gatas de vino como el Mississippi Estamos en el cielo con el blue, hey Llegué con una nota como Johnny Ey, yo ni sé Me tira por arriba, pero no me asome Los saludos por el sunroof, yeah Hello, moto Eso que no ha visto como un mato en el club Tú no te imaginas cuántos puestos te reloj Llegué de dinero, baby, no sale el sol Llegué de diamante, baby, make it rain No quería banana, te llevo el champi ¿Por qué boblas tanto heel? ¿Te duele que yo saque tantos hits? Maradona en el Napoli Freestyle como trampolín Y me fui para arriba Ahora nadie me derriba Dejando a lo alto el nombre de la Argentina Ok Llego muchos que me admiran También muchos que me odian Por mi estilo de vida Pero sigo en la mía Matando la liga Cuando nos ven en la entrada Están buscando la salida Todas esas que se exclaman De tirarlo todo el día Y yo con mi mujer pensando En que me aquí las regalías Ey Fumando una cico patada Tu cico va en cinco patada Matando a este cico, my brother Tuve que volver porque si no la cagan Me tira y anda, mazomé Ey Me tira y anda, mazomé Frontea y anda, mazomé Los temas andan, mazomé Mazomé Me tira y anda, mazomé Me tira y anda, mazomé Ey Me tira y anda, mazomé Mazomé, mazomé, mazomé Tengo flow de momo, jamo, jamé Me asomé, me asomé, me asomé Y ahora todos están mirándose que lo que Algunos dicen que no tengo actitud Pero no lo veo, estoy en actitud Ando con mi negro, estoy en trozo de hood Otra mío, tengo una multitud Me tira, me tira y no sabe tirar Las balas salen por la parte de atrás Te aclara la vaina, tocala de acá Tu puta dice que le encanta mi trabe Estoy surfeándome la ola Johnny Tsunami, cartel Sinaloa Tando gancho como Rocky Balboa Soy un yate y usted es de una canoa Ey Me tira y anda, mazomé Ey Me tira y anda, mazomé Frontea y anda, mazomé Uh Los temas andan, mazomé Mazomé Me tira y anda, mazomé Me tira y anda, mazomé Ey Me tira y anda, mazomé 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 Me tira y anda, mazomé